saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy vamos a seguir mostrándole al mundo la manipulación que hay de parte de warner media para intentar matizar el éxito que ha tenido la producción de sac schneider porque señores esto es un éxito a nivel internacional a nivel mundial y esto es una piedra en el zapato para las pretensiones walk que tiene warner bros acerca de sus superhéroes mis amigos antes de leerles mostrarles comprobarles cómo es que están intentando y siempre han intentado sabotear este schneider cut recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden como siempre compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y se dé cuenta que warner bros es un disney 2.0 así es sencillo incluso esto auto saboteándose sus producciones que a ese mismo nivel llegó disney recuerden lo que nosotros estuvimos hablando de capitana cringe versus x-men dark phoenix señores vamos entonces a entrar en razón es que entrar en razón a entrar en materia porque esto es muy interesante y como siempre les voy a dejar unos enlaces allá de los últimos vídeos referente al tema este warner warner walk y que sencillamente también les voy a dar los enlaces cuando hicimos referencia a dark phoenix y capitana cringe por allá se los voy a dejar para que los vean y vean y entiendan que es que son igualitos mis amigos les invito a que me sigan en esta plataforma de respaldo una plataforma de respaldo a los vídeos de youtube en el enlace perdón en la caja de descripción ustedes van a encontrar el enlace a esta plataforma odyssey es la library y les invito a que me sigan allá y ustedes también en esta otra plataforma van a tener ventajas cuáles ventajas que por ver los vídeos ahí que no tienen comerciales van a ganar cripto monedas así que aquellos que no les gustan los comerciales que yo pongo pues que se joden o que se pasen para odyssey y ya está ya está señores ahora sí seriedad snyder kut confirmado detrás de wonder woman 1984 en hbo max vuelvo y los pregunto ustedes creen que esto es real sinceramente ustedes creen que el snyder kut con todas las noticias que se han salido que se han mostrado referente a la versión de liga la justicia de sac de saxicito ustedes creen que wonder woman va a estar por encima de esa visión de snyder sinceramente ustedes creen que eso es verdad continuemos se dice se dice nuevamente nuevamente que liga la justicia de snyder se quedó atrás de wonder woman 1984 en términos de vistas en hbo max sobre lo que informó se informó ayer el día de ayer señores y lo que yo informe también gracias a este portal ustedes creen que eso es real volvemos a lo mismo hbo peto en asia porque la gente se está suscribiendo a ver esto eso es el hecho se la realidad ahora en el resto del mundo ustedes creen que lo que están queriendo mostrar es real referente a lo que ha pasado con snyder el informe de deadline sobre samba tv que ya vimos cómo hacen ellos para medir las cosas dónde están cuando han mostrado su forma de medición revela que la liga la justicia de saki snyder no se vio tanto como wonder woman en 1984 en hbo max no dicen los tiempos porque recuerden que está apenas el saki snyder se estrenó la semana pasada wonder woman cuánto tiempo estuvo transmitiéndose señores no muestra nada solamente se les sale y dicen así no 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 saki snyder es mucho mejor wonder woman 1984 y la realidad es que la gente dijo wonder woman 1984 vaya pedazo de película tan mediocre según los aspectos expertos de deadline también se confirmó que el snyder cut se ubica detrás de wonder woman deadline que es bastante woke hasta la fecha tres fuentes han dicho que es el snyder cut no funcionó también como wonder woman 1984 una película que es francamente horrible en hbo max una tercera fuente dijo que las cifras de snyder cut no son trascendentales señores la realidad es que el snyder cut es una piedra en el zapato para warner esa es la realidad por eso han intentado boicotear esta película desde el principio desde el principio han intentado borrar esta película que no le vaya bien eso es un hecho y lo hemos comprobado ustedes creen es creen que lo que se está informando aquí de deadline es real ustedes creen que eso es real ustedes han escuchado a sus compañeros a sus amigos en las redes sociales que lo que la gente está opinando del snyder cut señores según se informa la filtración de saque snyder en la liga de la justicia se hizo a propósito ahí están ahí están las pruebas señores ahí están las pruebas mis amigos que la única intención que está teniendo warner es boicotear es hacer ver mal esta producción porque no esperaban el apabullante éxito la apabullante acogida del público internacional de los verdaderos fans y esto se ha convertido el snyder cut en una piedra en el zapato para sus superhéroes porque ese es el plan que tiene dc con sus superhéroes exactamente lo mismo que hizo disney con marvel igualito señores es lo mismo y que ya ustedes en los vídeos pasados han podido corroborar vamos a ver qué dice este artículo la liga de la justicia de saque snyder aterrizó la semana pasada y se ha convertido en uno de los mayores éxitos del año hasta ahora snyder cut detrás de wonder woman algunos de los críticos más ardientes del director se han comido cuervos hubo tanto interés que hbo max estrelló se rompió y también se disparó a la cima de las listas de transmisión en todo el mundo samba tv afirma que la liga de la justicia de saque snyder superó el estreno en primer fin de semana de disney plus marvel y el soldado del invierno pero está detrás de wonder woman 1984 una película que es una es muy mala esa película esta es una reivindicación suprema para aquellos que hicieron campaña para release de signet cut de snyder cut que ahora pueden celebrar con razón su logro pero el éxito de la película deja warner bros en una posición difícil yo lo he comentado aquí lo comentamos ayer en los vídeos es la piedra en el zapato en vista de lo que ya sabemos que quiere hacer warner con sus superhéroes han pasado los últimos años ojo esta es la realidad este es el hecho esta es la verdad han pasado los últimos años alejándose de los planes de saque snyder para el dc u con de batman diriciéndose a las pantallas el próximo año y una película de superman producida por jj abrams en trámite de batman una producción que nosotros hemos hablado aquí que nos hemos reído y nos hemos mofado de eso porque por los problemas que está teniendo de su protagonista y los tiempos y un montón de cosas y nosotros lo comentamos es muy raro que warner no haya echado a robert pattinson es cuestión de plata no es peor lanse poner a la calle a una persona que está haciendo quedar mal un producto y que seguramente va a ser un producto muy mediocre a intentar renovar es que cuántas veces se ha visto que a última hora reemplazan a actores en sus papeles a última hora porque ven que no funcionan en cambio warner no ha hecho nada por qué será por qué sería nos preguntábamos nosotros en los vídeos que les estoy dejando allá recomendados acerca de los d batman de matt reeves a porque va a ser un batman un batman un d batman multiversal multiversal y ya sabemos ese término a que hacen referencia este superman de jj abrams jj abrams un superman negro el problema no es el color es que es un personaje completamente innecesario que ni siquiera en los cómics ha logrado mover a la audiencia bueno a los compradores de cómic en ese caso ni siquiera funciona y lo van a llevar a la pantalla grande es una vil asquerosa copia de lo que es superman es la sombra del hombre blanco le vamos a hacer así y la gente de color está feliz siendo la sombra eso es doblemente irónico pero bueno esto por eso el snyder cut la liga de la justicia de saque snyder se ha convertido en la piedra en el zapato para warner pero después del final de suspenso de liga de la justicia el público clama por ver esas líneas de la trama resueltas y el snyder ve restaurado esto señores lo que puso ahí el saque snyder sencillamente hace perder peso interés en lo otro que quiere producir warner warner no contaba con eso mis amigos no sabían que esto iba a ser un bombazo que iba a gustar a la gente porque el saque snyder escuchó a los fans ese es el problema que tiene en este momento warner por eso están intentando demeritar el éxito que ha tenido el snyder cut esto es de mérito señores esto que estamos viendo aquí se ubica detrás de wonder woman wonder woman que es un un pedazo de bodrio y atreverse en hacer eso a decir eso cuando los hechos es que la gente está hablando en redes sociales está muy contenta con el la liga de la justicia el lanzamiento de saque snyder se está petando hbo max está petando las plataformas internacionales en asia en asia rompieron la plataforma y se atreven a decir que está por debajo de wonder woman eso señores se llama de mérito demeritar el éxito que ha tenido esta producción porque porque ellos tienen sus intereses cuáles superhéroes walk eso es y como saque snyder no es walk porque se está enfocando en los superhéroes por eso cada uno de ellos brilló cyborg brilló vamos a hablar de walk cyborg brilló en esta versión más que en la otra en la del 2017 wonder woman brilló más en esta producción que en la otra que me están contando aquí pero como no es un una producción walk más walk porque esta gente lo que necesita es que sea super walk como un superman negro y ve tú a saber que personajes multiversales van a utilizar en the batman entonces por eso están así están haciendo lo posible por cancelar esto porque la gente ya tiene ese interés en esto no en lo otro que viene lo que finalmente sucederá aún está por verse pero el chismoso mikey sutton afirma que warner bros está tan resentido con el snyder cut que intentaron activamente socavarlo él dice que el anuncio de la película de abrams de superman fue programado para cortarle las piernas a liga de la justicia mis amigos y vamos a ver las cosas vamos a ver los hechos antes del lanzamiento del snyder cut revelaron que iba a haber un superman nuevo un superman black si no fueran por canales como el mío en donde decimos las cosas como son que qué pedazo de superman va a ser ese eso no es superman pues sencillamente si hubiesen salido la suya con la suya los de warner intentando levantar el hype hacer que hay un producto para intentar opacar otro que ya iba a ser lanzado ahí están las coincidencias los hechos señores fue programado para cortarle las piernas a liga de la justicia en una afirmación audaz que lo filtraron intencionalmente en hbo max y lo pusieron a disposición de los espectadores de tom y jerry en un intento de aplastar el impulso si se filtró antes de tiempo el snyder cut porque iban a hacer una representación de tom y jerry la película y terminaron programando el superman perdón la liga de la justicia ustedes creen que eso es un error ustedes creen que eso va a ser un error cuando esta gente a ver un streamer un mindundi como yo programamos la música por ejemplo en los streamers programamos qué es lo que vamos a hacer ustedes creen que esta gente se va a equivocar en una programación de un plató pa de televisión ustedes creen que eso va a ser un error sigamos si bien estoy seguro que warner bros probablemente no previo que el snyder cut se convertiría en un gran éxito es que yo estoy seguro que esta gente no sabía que iba a ser un bombazo estoy completamente seguro por eso intentaron y están intentando controlar los daños eso es lo que están intentando hacer control de daño esta película les hizo mucho daño a las pretensiones walk que quieren hacer con los superhéroes les daño el chiringuito se los desorganizó esto aún no pasa la prueba de olfateo después de todo si el estudio lo odiaba hasta un punto de filtrar su propia película porque habrían acortado estrenarla acordado estrenarla en primer lugar vamos por partes señor columnista vamos por partes warner lo único que hizo fue autorizar ellos no invirtieron plata no invirtieron tiempo no invirtieron nada ellos ni siquiera estoy seguro le echaron a cuenta de lo que estaba haciendo snyder él les planteó la idea les dijo vea yo quiero organizar esto quiero hacerlo así 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 y es como cuando uno está hablando con alguien que está entretenido haciendo otra cosa ahí mirando la gente el móvil y uno les está hablando y están diciendo sí 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 a todo eso fue lo que les pasó ellos dijeron y no yo le comentaba acá no les va a costar plata puede que les dé un ingreso adicional un impulso adicional yo lo comenté aquí económico por haber relanzado esa producción lo que pasa es que no esperaban que iba y que fuera a ser tan buena y que les iba a dañar el chiringuito para sus producciones que fuera a llamar tanto la atención con lo que hay ahí que abre la posibilidad cultivado el terreno para continuar el universo expandido de DC cultivó el terreno le daña todo lo que tenía planeado hacer esta gente con el batman con el superman negro quien sabe que iban a presentar en aquaman 2 en chasandos esto señores les daña el chiringuito porque la gente ya está enfocadas en esto no en las producciones web que están hablando entonces por eso fue acordaron estrenarla en primer lugar porque no sabían que iba a ser un bombazo e incluso si se pusiera en marcha este curso improbable de eventos porque lo abrían a través de tom y jerry y lo bajarían después de sólo una hora sencillo sencillo porque el público de tom y jerry no es el público de la liga de la justicia y porque el público de tom y jerry estaría esperando ver tom y jerry no encontrarse con liga de la justicia y irían a quejarse a twitter y a decir nos pusieron esta bobada de película nos hicieron perder una hora de nuestras vidas vimos esa hora y no pasó nada estoy supremamente molesto porque la gente estaba esperando tom y jerry señores es que es muy fácil muy fácil llegar a esas conclusiones sencillamente para hacer daño a un producto que a último momento vieron joder esto nos va a dañar el chiringuito nos va a dañar las proyecciones que tenemos seguramente si estuvieran buscando estropear el bombo publicitario de la foto al menos dejarían todo el tiempo suficiente para que sea pirateado antes de ese estreno verdad y quien dijo que ellos no hubiesen filtrado esto para que lo piratearán por ahí muchos portales que ya lo tienen hay muchos portales que ya el mismo día tenían esta película disponible ¿qué me estás contando? ¿quién está escribiendo esta columna? David James te falta hay imaginación para ver cómo son las cosas esta película al mismo día estaba filtrada completica las cuatro horas estaba filtrada como la mayoría de las teorías de la conspiración atribuyo la filtración a la incompetencia más que a la malicia no eso no oigan a este no 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 a ver veamos los hechos otra vez decir que el Snyder Cut está detrás de la mujer maravilla la filtración que se presentó intentando decir que no que no convenció números a HBO Max eso señores es una intención cruda y fuerte de la intención de dañar esta película es que no podemos llegar y decir oh teorías de la conspiración porque es que los hechos están ahí la realidad es esa la gente rompiendo alabando emocionadísima repitiendo la película varias veces suscribiendo volviéndola alquilar legalmente páginas piratas desde el primer día mostrando la película esta gente de Warner diciendo que no el Snyder Cut hasta ahí no llega hasta ahí no va más tratando de de demeritarla con un bodrio de película como fue Wonder Woman 1984 las señales están ahí que me estás queriendo decir eso es pura malicia pura sinvergüenzada para intentar tumbar el éxito de la que está teniendo la película estoy de acuerdo con Sutton en que la alta dirección de Warner Bros regularmente toma decisiones terribles y preferiría que el DCU el DCU de Snyder estuviera en el espejo retrovisor ellos no querían no querían no querían a Snyder allá adentro lo que pasa es que no se dieron cuenta no calcularon no vieron que esto iba a ser un producto muy interesante porque como les digo a ellos les viene bien el dinerito pero no sabía que iba a ser tanto dinerito y que la gente estuviera tan emocionada con esto el problema de Warner no es la plata ganaron un dinerito extra pero les daña lo que tenían de de descripción de futuro en sus superhéroes al mismo tiempo dudo que estén molestos porque la liga de la justicia de Zack Snyder está haciendo grandes números aumentando las suscripciones a HBO Max después de todo que respecta a los problemas potenciales por un estudio de cine una de sus películas que sea gran éxito no es el fin del mundo si es el fin del mundo porque esta producción de Zack Snyder está escuchando a los fans está dándole el mérito a la historia de los superhéroes no se está yendo con chorradas raras Warner ya dijo que querían superhéroes walk por eso están presentando el Black Superman que eso ya fuera de que ya es chocante y molesto va a perder todo el resto del interés por eso están presionando para The Batman en vez de echar a Pattinson entrar ahí corregir la producción reemplazarlo porque su excusa fue que no que es que ya tenemos muchas cosas avanzadas la gente es reemplazada los actores son reemplazados cuando no hay no están marchando y esta gente lo quiere tener ahí yo me pregunto que irán a presentar en The Batman porque ya lo advirtió la CEO Anne Sarnaoff ya ella lo advirtió que iba a ser personajes multidimensionales que no se había visto antes en The Batman personajes que lo estaban cambiando ya ella lo dijo ya ella lo advirtió señores esta es la locura que está viendo allá no están escuchando a los fans no están siguiendo a los superhéroes y tenemos a Warner que se ha vuelto un Disney Marvel así de sencillo y que están intentando por todos los medios controlar los daños demeritar un buen producto que la gente está teniendo buena aceptación y buenos sentimientos por esa película colocándola por debajo según ellos en cifras que no las han mostrado colocándolos por debajo de un producto que si fue muy malo mediocre porque era una publicidad asquerosa de la cultura walk en los Estados Unidos Wonder Woman 1984 ahora si mis amigos click en este botón de suscripción si no se han suscrito sigan viendo videos aquí en el canal si ya los vieron todos pongan por favor los videos en segundo plano para aumentar ahí el reconocimiento luchar contra el algoritmo de YouTube así que mis amigos espero esa super ayuda no siendo más me despido hasta pronto